Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. En el primer comentario de este video te dejaré el minuto exacto de tu horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que te sientes muy cansado, muy agotado, muy agotada y te están doliendo mucho las articulaciones, te está doliendo mucho el cuerpo, los músculos. Esto es porque tienes los niveles de colesterol muy altos, los triglicéridos, el azúcar. Así que es muy importante que esta semana acudas al médico para que te empiecen a dar un tratamiento y puedas ir recuperando tu salud lo antes posible. Al final de tu horóscopo te voy a dar una receta, una recomendación espiritual para que hagas conjunto con la medicina y lo que te voy a recetar y bueno, pues te va a ayudar a recobrar tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que estás muy vacío, muy vacía, sientes que ya no hay otra oportunidad de amar, principalmente para los que se encuentran en esta nueva relación. Tú sientes que ya no es posible volverte a enamorar de alguien, crees que ya no puede llegar esa persona que te pueda hacer vibrar, que te pueda hacer reír. Y aunque estás en una nueva relación no te sientes cómodo o cómoda, así que ha llegado el momento en el que pongas las cartas sobre la mesa y tomes una decisión. Tomes la decisión de continuar en esta relación pero obviamente tus actitudes van a cambiar, tu entrega va a ser totalmente diferente, vas a comenzar a interesarte por la relación. Si tú crees que todavía no estás listo o lista, no juegues con los sentimientos y el tiempo de otra persona y mejor termina la relación, busca una sanación espiritual que al final de este horóscopo te voy a dar, como te comentaba, alguna receta que te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. Así que si no es momento, no juegues con las emociones de los demás. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde ya no hay nada en la relación, ya perdonaron, ya trascendieron y ahora depende de ti qué es lo que vas a poner en esta nueva relación. Yo te recomiendo que aprendas a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que este es un momento en donde tienes la oportunidad de conocerte, tienes la oportunidad de vibrar con las emociones, de volverte a conocer, de saber quién eres, qué quieres. Has recapacitado mucho de tus últimas relaciones que has tenido y has encontrado cosas importantes que sabes que no debes volver a repetir. Así que estás en un muy buen momento, el universo te está escuchando, el universo te está viendo y en el menos momento pensado te va a llegar el amor indicado. En la prosperidad te dice el universo que estás por entrar a un proceso de aventura en el cual te están ofreciendo una oportunidad laboral. Tienes un poco de duda, pero no pasa absolutamente nada. Yo sé que es algo fuera de tu área, fuera de tu conocimiento o fuera de tu estrategia que has estado manejando todo el tiempo. No te preocupes, toma esta aventura, arriesgate. El que no arriesga no gana y es mejor que te arriesgues y sepas qué va a pasar a que estés en un futuro. Y si hubiera y si hubiera, no hay si hubiera, es el aquí y el ahora. Las oportunidades son pocas en la vida y depende de ti saberlas tomar y saberlas aprovechar. Para los que tienen un negocio, les dice el universo que de igual manera es una gran semana para hacer alianzas, para hacer grandes negociaciones, inversiones. Incluso si vas a pedir algún préstamo, se te va a dar. Pero en el momento en el que tú tengas ese dinero, esa alianza o esa asociación, tienes que empezar a trabajar inmediatamente para que puedas rendir frutos económicos y puedas salir adelante de la deuda que vas a adquirir. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo, no te preocupes porque esta semana, entre miércoles o jueves, empezarás a tener citas agendadas y vas a tener entrevistas laborales. Ve vestido de color azul claro y vas a ver cómo las puertas del trabajo se te abrirán de gran manera. Y bueno, en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 973, tu día de la suerte es el día martes y el color de prosperidad es el color amarillo y verde en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia espiritual para esta semana, yo te aconsejo, te hagas un baño de albahaca con ruda. Esto te va a ayudar a cortar todas las energías negativas, incluso a deshacerte de bacterias o de alguna situación que tengas ahí de salud importante y la albahaca te va a ayudar a que se te abran las puertas del trabajo material. Es muy importante que todo lo que tú hagas, lo hagas con fe. Para ti Tauro, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal, en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que para que tú puedas recobrar nuevamente ese brillo, esa salud, esa vitalidad, es muy importante que consumas vitamina C a lo largo de esta semana. Yo te recomiendo más de manera natural, naranja, limón, guayaba, toda la vitamina C que puedas encontrar en los cítricos y en algunas verduras. Eso te va a ayudar mucho a recuperar nuevamente esa vitalidad. Has estado un poco apagado, apagada, no has querido como salir mucho a la calle, no has querido convivir. Y te dice el universo que no tienes por qué encerrarte, no tienes por qué estar ahí desde el miedo, desde el temor. Es muy importante que cuides tu alimentación para que vuelvas a recuperar esa vitalidad. Todo esto que estás sintiendo en tu cuerpo, este dolor de cabeza, estos mareos, es más que nada porque estás angustiado o angustiada por alguna situación que está alrededor en tu familia. Si tú tienes fe, haces oración y te dejas llevar por lo que el universo o tu poder superior te van guiando, te van poniendo las respuestas o te van diciendo cómo ir solucionando o cómo apoyar en esta situación, vas a ver que las cosas van a ser totalmente diferentes y ya no te vas a estar angustiando. Es muy importante que tengas mucho cuidado del manejo de tus emociones, porque recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encausadas, son las emociones que nosotros mismos permitimos que afecten más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que para recuperar tu salud, esta semana mucha vitamina C de manera natural. En el amor te dice el universo que hay una ruptura, hay una separación, hay algo inevitable en tu relación, principalmente en esta nueva relación en la cual apenas acabas de comenzar. Te voy a decir una cosa, iniciaste esta relación teniendo un matrimonio, teniendo un noviazgo, teniendo otra relación y esto obviamente es un karma que tú vas generando en tu vida y no te va a dejar nada bueno, porque obviamente es una relación que inició mal. Y recuerda que lo que mal inicia, mal termina. Así que esta relación ya no hay más que hacer, ya no hay nada que solucionar y yo creo que lo mejor que debes de hacer es darte un tiempo para recapacitar, para meditar y para entender qué es lo que realmente estás buscando en la cuestión amorosa. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta semana habrá mucha discusión en tu matrimonio, se ve una ruptura, se ve una separación, ya están muy fastidiados uno del otro. Yo te voy a decir una cosa, principalmente por tus hijos o por las personas que están alrededor de ti. Es mejor una separación de mutuo acuerdo en donde las dos partes tomen la decisión y platiquen y sea una separación amigable, sea una separación civilizada, a que estén constantemente con los problemas. Si tú realizas o tu pareja realizan una separación civilizada, vas a ver cómo con el tiempo se van a llevar mejor separados que juntos y van a tener una mejor calidad de vida para ustedes y para sus pequeños que son los que van a salir un poco más afectados. Al finalizar de este horóscopo te voy a dar una recomendación espiritual para ayudar a equilibrar tus emociones, para ayudar a limpiar las energías negativas que hay en tu entorno o en tu hogar y para que esta ruptura no sea tan dolorosa o tan fuerte. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que todavía no es momento de iniciar una nueva relación. Así que no estés preguntándote quién será, cuándo llegará la persona indicada. Todavía no es tiempo. Vienes de una separación un tanto tormentosa, dolorosa y que te ha lastimado física, mental y espiritualmente. Así que es momento de que te metas a la oración, a la meditación para que puedas estabilizar tus emociones y darte cuenta qué es lo que tú necesitas en tu vida y te vas a dar cuenta que hoy por hoy lo más importante eres tú. Así que el universo te invita a que te conozcas, a que sepas quién eres y qué quieres para que más adelante él pueda recibir esta señal de que ya estás listo, lista y te pueda enviar el amor indicado a tu vida. En tu prosperidad, te dice el universo, tú ya te diste cuenta que la clave del éxito es ser disciplinado, hacer las cosas con amor, con fe y ojo, no quitar el dedo del renglón, no dejarte llevar por los comentarios de los demás. Tú estás en una posición en donde, desde donde tú te encuentras, ya puedes dirigir tu negocio, ya puedes dirigir, si trabajas en alguna empresa, quizá tú ya tienes un lugar específico en donde no necesitas estar físicamente para que la orquesta funcione. Sigue manejando esa estrategia porque eso te está llevando a que se te abran los caminos más adelante hacia las gerencias. Si tú tienes un negocio, de igual manera es muy importante que no pierdas de vista a todas las personas que están a tu alrededor participando en el negocio, ¿ok? Y bien, para los que apenas están buscando trabajo, les dice el universo que no se preocupen a partir de esta semana como por el día martes, miércoles, empezarás a recibir algunas invitaciones para que te entrevistes y, bueno, puedas obtener el trabajo que estás buscando. Ve vestido de color azul claro, eso te va a abrir las puertas, le va a dar a la persona que te está entrevistando una paz, una tranquilidad y una confianza en ti. En tu suerte, te dice el universo que tu número de poder es el 175, tu día de la suerte es el miércoles y el color de prosperidad es el color azul claro. Como sugerencia espiritual, yo te recomiendo que te realices un baño de sal. Es muy sencillo, vas a poner a hervir un litro de agua, ya que hirvió le vas a poner una cucharada de sal fina y le vas a poner unos trocitos de ruda. Esto vas a ver cómo te va a despojar de toda energía negativa, de todo espíritu de maldad, espíritu de enfermedad, desalación y vas a ver cómo vas a empezar a tener un nuevo camino. Me gustaría leer tus comentarios, de qué te pareció este maravilloso horóscopo semanal, me contactes en mis redes sociales y participes en las dinámicas que tenemos en cada una de las redes sociales a lo largo de la semana. Me gustaría saber de dónde me estás escuchando, de dónde me estás viendo y que comentes, compartas y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. Para ti Géminis, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta semana es muy importante que acudas al médico. Si eres mujer, acude con el ginecólogo y si eres hombre, acude con la persona que te pueda ayudar, en este caso con el urólogo, para que puedan revisar tus genitales ya que estás presentando alguna molestia, estás presentando como infección en vías urinarias. No es nada de peligro, pero sí es importante que te revises para que te empiecen a dar el tratamiento indicado. Ojo, si en tus planes no está tener hijos o si en tus planes todavía no está el formar una familia, el tener algunos hijos, debes de cuidarte porque esta semana estarás como pues muy productivo, estarás con mucha adrenalina sexual, vas a tener mucha ansiedad de tener relaciones y si no te cuidas, es una semana importante en la cual puedes quedar embarazada o puedes embarazar a tu pareja. En el amor te dice el universo que para los que apenas empiezan en esta nueva relación, deja de escuchar los comentarios y sugerencias de las demás personas. Tú eres una persona sumamente adulta, maduro, madura, para que aprendas a tomar tus propias decisiones. Basta de que hasta los amigos, los conocidos o la familia te elija a las parejas. Por eso siempre te has llevado un mal sabor de boca en tus relaciones pasadas porque no has aprendido a que debes de tomar tus propias decisiones. Te dejas llevar por el qué dirán, te dejas llevar por las sugerencias o por la aprobación de los demás y aquí ya no es momento para hacerlo. Es momento para que tú aprendas a conocer a las personas y te des cuenta quién es, qué quiere de ti, qué es lo que espera de la relación y obviamente si las cosas salen mal, pero va a ser porque tú lo decidiste y porque tienes que aprender. Te has acostumbrado a que la gente te elija a los novios, a las novias y obviamente pues con el tiempo te das cuenta que no era lo que tú esperabas. Así que has oído sordos y aprende a tomar tus propias decisiones para que las cosas puedan resultar de la mejor manera. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, no hagas caso a los chismes. Tienes duda, pregunta. ¿Quieres saber? Investiga. Porque nada más te están metiendo ideas en la cabeza y eso te está llevando a tener conflictos en tu matrimonio. Así que el matrimonio es de dos, casados, casados es de dos, de estar en unión, de ser un equipo, más no una competencia. Y mucho menos estarle creyendo a los demás los chismes que te están diciendo de tu pareja porque eso te está llevando a tener grandes conflictos. Así que es mejor que te sientes con tu pareja, que aclares la situación, que le digas realmente lo que te están diciendo o lo que tú crees o piensas para que las cosas se puedan solucionar y esto no vaya a terminar en una ruptura. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no es momento de tener una relación. Cierra tus oídos a todas las personas que te están diciendo oye, ¿para cuándo te casas? ¿Para cuándo tienes una relación, una pareja? No es momento. Es momento de que te escuches a ti mismo, a ti misma. Es momento de que aprendas a valorarte, de que aprendas a amarte, a necesitarte. Y en el momento en el que tú estés completo o completa en esta emoción, el universo te mandará el amor indicado. En la prosperidad te dice el universo que, obvio, ¿cómo quieres tener dinero si eres una persona sumamente perezosa, perezoso? Así que, ha llegado el momento en el que te levantes de esa silla, de esa pereza, de que te sacudas toda esta energía negativa. Al final de este video te voy a dar una receta espiritual para que te ayude a cortar con esta energía de pereza, de flojera, de apatía. Esto no te está dejando nada bueno. ¿Por qué? En la empresa en donde tú trabajas ya se dieron cuenta que bajó tu calidad de trabajo, bajó tu calidad de impresionar a las personas con las que estabas laborando. Y eso te va a perjudicar si no te pones las pilas como se dice en México o si no te activas. Porque, en lugar de ayudar a ascender, vas a salir de la empresa. Y no es momento en México, al menos, para que alguien esté sin trabajo. Para los que tienen un negocio de igual manera, ¿tú crees que tu negocio es la última maravilla? Y no, señor, no, señora. Los negocios tienen que estar en una actualización constante. Los negocios tienen que estar siempre manejando novedades, promociones, activaciones, darse a conocer en redes sociales, darse a conocer con volantes, con carteles, poniendo una bocina fuera de tu negocio o poniendo música escandalosa para que la gente que pase voltee y vea tu negocio. Así que, si tú no haces por el negocio y crees que solita las personas van a llegar, es una gran mentira y a lo largo de este mes puedes incluso hasta cerrar tu negocio porque vas a dejar de tener ventas si no te activas. para los que todavía no tienen trabajo te aseguro que el trabajo no te va a llevar a tu casa, te aseguro que esa llamada que tú estás esperando no va a llegar, tú tienes que hacer algo para mover la energía del universo y el universo sepa que estás buscando trabajo, sepa que te interesa encontrar algún trabajo y bueno, en ese momento el universo empiece a actuar a tu favor y te pueda llegar el trabajo que estás buscando o te pueda llevar al camino en el cual puedas encontrar ese trabajo específico pero ahí sentado en tu casa en tu cama no te va a llegar así que quítate toda esta pereza para que las cosas puedan fluir de la mejor manera en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte tu número de poder es el 479 tu día de la suerte es el día martes y el color de prosperidad es el azul claro como receta espiritual yo te recomiendo para que cortes toda esta energía de pereza de apatía te realices un baño de menta vas a poner hervir agua ya que hirvió el agua le vas a poner unas ramitas de menta con canela y unas cáscaras de toronja o naranja esto te va a ayudar a cortar toda la energía negativa que tú has estado cargando a lo largo de mucho tiempo y obviamente te va a dar mayor vitalidad espero te haya gustado este horóscopo me gustaría leer tus comentarios de qué parte del mundo me estás escuchando me estás viendo que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que realizo cada semana en ellas y bueno pues que comentes qué te pareció este horóscopo y qué es lo que ha sucedido en tu vida a partir de que te realizaste esta sugerencia espiritual o todo lo que fue acertado en este maravilloso horóscopo semanal hasta la próxima para ti cáncer vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás muy cansado muy cansada está sumamente agotado te han estado doliendo mucho la cabeza todo lo que es la cuestión de pues del intestino del estómago es muy importante que te desparasites esta semana que acudas a tu médico para que te den algún tratamiento importante para desparasitar o para mejorar tu sistema digestivo tomes algunos lactobacilios bueno esto te lo va a recomendar el médico para ayudar a fortalecer tu flora intestinal y vas a ver cómo a lo largo de esta semana estarás recuperando tu salud física mental y espiritual al final de este horóscopo te voy a dar una sugerencia espiritual que te va a ayudar a recobrar tu salud lo antes posible en el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que vayas despacio tienes que ir momento a momento tienes que ir caminando despacio aprendiendo a que cada día es totalmente diferente a que no puedes ser una persona aprensiva principalmente en esta nueva relación que apenas comienzas no corras aprende a conocer a la persona con la que estás dale la oportunidad de que te conozca de que sepa quién eres qué quieres cuáles son tus sueños tus metas incluso cuáles son tus planes en pareja y de igual manera escucha a la persona con la que apenas comienzas a salir para que sepas también qué es lo que puede ofrecerte qué es lo que tiene para darte y de ahí puedan empezar una nueva relación maravillosa para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que vayan despacio tienes que aprender a reconocer a conocer a enamorarte nuevamente de la persona con la que estás compartiendo tu vida ha pasado mucho tiempo o bien llevan mucho muy poquito tiempo de estar juntos pero ustedes sienten que ya llevan mucho tiempo ya están cayendo en la monotonía ya están cayendo en la estrategia de marido y mujer de hola buenas noches buenos días ya sienten que no hay nada en común o no hay nada que platicar tienen que aprender a reconocerse nuevamente a reenamorarse a encender nuevamente la llama de la pasión del amor simplemente acuérdate el por qué decidiste estar con esta persona y vas a ver que de ahí van a empezar a salir nuevamente los recuerdos y el por qué te enamoraste o el por qué tomaste esa decisión tienes que hacer algo para activar nuevamente esa relación tienes que poner un poco de mayor interés de mayor tolerancia de mayor comprensión para ti y para tu pareja para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo no es momento de que te inicies en una nueva relación es momento de que aprendas a estar contigo mismo contigo misma que mejores tu calidad de alimentarte tu calidad de hacer ejercicio para que puedas tener una mejor calidad de vida ok en la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de que te arriesgues de que escuches tu voz interior de que escuches las sugerencias de tu poder superior de los ángeles que te acompañan cada día y cómo va a ser esto ellos te van a empezar a poner sueños ideas e inspiraciones llévalas a cabo no tengas duda porque son mensajes espirituales muy importantes así que esta semana va a ser una gran semana para hacer alianzas inversiones para poder pedir algún aumento o incluso proponerte en algún puesto gerencial para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana entre el día lunes y martes empezarás a recibir información importante de vacantes que te puedan convenir para tus entrevistas de trabajo siempre hay que ir vestido de color azul claro ok y bueno en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 293 tu día de la suerte es el día lunes y tu color de prosperidad es el anaranjado el verde y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades para la sugerencia espiritual para que puedas recobrar un poco de tu salud yo te recomiendo que evites tomar café evites comer pastas y tomar cosas irritantes todas las noches prepárate un té de manzanilla para que ayude a relajar tu estómago y puedas tener una mejor digestión me gustaría leer tus comentarios saber de donde me escuchas de donde me ves que te suscribas a mi canal que compartas los videos y me sigas en las redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que realizo a lo largo de la semana para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud en la salud te dice el universo que te sientes un tanto extraño extraña porque estás en una transformación vienes de momentos muy fuertes en tu vida vienes de meses de mucha tensión de mucha preocupación hoy las cosas se están estabilizando por eso sientes ese dolor en el cuello en los hombros en la espalda y es porque cuando estás bajo mucha tensión y llega el momento de relajarse pues obviamente los músculos están inflamados y hay que acudir al médico o que te realicen algún masaje para relajar o para disminuir un poquito la tensión y vas a ver que nada más con eso vas a empezar a tomar nuevamente esa vitalidad esa energía al final de este horóscopo te voy a dar una receta espiritual para ayudar a relajar todo lo que ha sido este periodo de tensión en tu vida en el amor te dice el universo que tú tienes un sueño y ese sueño es conocer a tu príncipe azul ese sueño es conocer a tu princesa de tu vida y yo te tengo hoy una noticia tu príncipe azul no existe y tu princesa de tu vida o de tus sueños tampoco existe lo que realmente existe es una proyección de lo que tú estás soñando o de lo que tú estás queriendo y no llega y cuando tú crees que llega hay una desilusión o no es lo que tú estabas buscando porque tú tienes una proyección muy alta muy una idea de encontrar a una persona específica en la vida y esto no va a suceder yo te voy a decir una cosa lo que tú quieras física, mental y espiritualmente de una persona es lo mismo que tú tienes para dar así de simple todo lo que tú quieres es lo que tú tienes para dar en el momento en el que tomes en cuenta esta sugerencia y que sepas realmente quién eres qué quieres hacia dónde vas qué estás dispuesto o qué tienes para ofrecer en ese momento el universo te va a mandar un igual así que mejor analízate date cuenta quién eres qué quieres qué es lo que estás esperando para que el universo pueda mandarte al amor indicado a tu vida en la prosperidad te dice el universo que hay muchas posibilidades de que esta semana se aperturen las puertas al trabajo si estás buscando alguna oportunidad de trabajo esta será una semana maravillosa es un poquito lejos de donde tú te encuentras de tu lugar de residencia pero vale la pena si estás en una oficina esta va a ser una gran semana para tener el camino totalmente libre y despejado y puedas tener algún ascenso o alguna oferta mayor a la que estás o con la que estás actualmente si tienes un negocio es un muy muy buen momento de aperturar una segunda sucursal o de hacer alguna inversión o de solicitar algún préstamo o incluso de realizar alguna asociación con alguna persona para que puedan levantar más rápido y tengan un poco de mayor ganancias en las cuestiones del negocio de las ventas o de estos intercambios que tú has estado realizando en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 622 tu día de la suerte es el día martes y tu color de prosperidad es el azul y el verde en cualquiera de sus tonalidades la sugerencia espiritual para ayudarte a relajar el cuerpo para ayudarte a estar un poco más tranquilo y en paz es trata de conseguir aceite esencial flores de lavanda o aceite esencial lo que puedas conseguir en tu país vas a poner a hervir un litro de agua una vez que ya hirvió le vas a echar las hierbitas de la lavanda o bien le vas a poner unas gotitas de aceite esencial de lavanda a esta agua le vas a poner un poquito de canela ya sea molida o en raja vas a dejar que se tibie un poquito y terminando tu baño te vas a rocear o te vas a echar esta agua encima y vas a ver principalmente dando masajes en la parte del cuello de los hombros estirando un poquito la espalda y vas a ver como esto va a calentar tu cuerpo y te va a ayudar a relajar y a tener un poquito de mayor tranquilidad muscular espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz me gustaría leer tus comentarios que compartas los videos que me digas de que parte del mundo me estas viendo me estas escuchando y que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que durante la semana estoy realizando principalmente en instagram me puedes encontrar como Uriel terapeuta espiritual en instagram para que no te pierdas las dinámicas que estoy realizando cada semana para todos ustedes soy Uriel y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en redes sociales en la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que te desestreses de que te diviertas de que juegues con lo que la vida te está atando las cosas son maravillosas como para vivir bajo la angustia la preocupación y para estarte generando emociones que no te corresponden de problemas que están fuera de tu alcance o que tú no los has provocado no te vuelvas una madre Teresa de Calcuta no te vuelvas un Robin Hood simple y sencillamente vive para ti y las personas que tengan algún problema alrededor de tu vida bueno si está en tus manos apoyar ayudar hazlo pero no te comas esas emociones no te llenes de esa energía negativa porque lo único que te van a llevar es a que realmente te enfermes ahorita estás perfectamente si estás teniendo como gastritis colitis pero eso es por toda la angustia que tú mismo o misma te has ido generando así que ha llegado el momento de relajarse para que tu salud vaya recobrándose poco a poco a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es una relación fallida ya te diste cuenta que no hay mucho llevan muy poquito tiempo y han estado peleando discutiendo hay cosas en las que no están de acuerdos lo más sencillo es separarse o darse la vuelta y cada quien por su lado antes de que esto continúe y termine peor de lo que ya pudo haber estado terminando para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de mucha discusión necesitas tener tolerancia comprensión respeto para ti y para tu pareja escucha aprende a escuchar aprende a reconocer las necesidades de tu pareja y también es importante externar lo que tú quieres lo que tú necesitas lo que tú sientes pero lleguen a un diálogo y vas a ver cómo esta semana a lo largo de estos días tu relación se irá recuperando pero si ya no tienen ninguna solución lo mejor es que terminen platicando y terminen como muy buenos amigos y de aquí en adelante las cosas irán mejorando para los que todavía no tienen pareja les dice el universo que no es momento de que te inicies en una nueva relación acabas de salir de una relación muy tóxica muy desesperante y lo que necesitas ahorita es recuperarte física, mental y espiritualmente y posteriormente el universo te dará una segunda oportunidad para que puedas buscar o puedas estar con la persona indicada en tu relación en tu prosperidad te dice el universo que estás pasando por mucha angustia mucha preocupación tienes muchas deudas lo único que te dice el universo es que mantengas la paz la confianza la seguridad de que todo se irá resolviendo a lo largo de esta semana al final de este horóscopo te voy a dar una sugerencia espiritual que te ayudará a aperturarte al éxito a la prosperidad y que llegue dinero inesperado para que te ayude a saldar esos compromisos económicos que tú estás teniendo en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 772 tu día de la suerte es el miércoles y tu color de poder es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades como sugerencia espiritual yo te recomiendo que te realices un baño de cítricos vas a poner a hervir un litro de agua le vas a poner la cáscara de una toronja la cáscara de una naranja la cáscara de un limón le vas a poner canela miel y una cucharadita de sal al terminar tu baño normal te vas a rociar con esta agua lo puedes hacer cada tres días o sea lo vas a hacer el lunes hasta el día miércoles vas a volver a realizarte el baño así cada tres días hasta que se junten tres baños ok y vas a ver como con esto empezarás a recobrar toda tu economía vas a empezar a salir adelante espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal me gustaría leer tus comentarios me gustaría saber de dónde me estás viendo de dónde me estás siguiendo de qué parte del mundo hasta dónde estamos llegando con la energía de lanza de luz también te invito a que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que todas las semanas se realizan en cada una de las redes sociales que tengo como instagram facebook y aquí en youtube así que comparte comenta suscríbete y comparte estos videos para que podamos ser más y más en la energía de lanza de luz para ti libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que ha llegado el momento en el que necesitas hidratar más tu cuerpo necesitas hacer un poco de mayor ejercicio mejorar tu alimentación para que puedas recuperar nuevamente tu vitalidad te has sentido un poco cansado debes de cuidarte mucho de los cambios bruscos de temperatura por eso es que has tenido como esa congestión en los pulmones esa congestión nasal todo lo que hay es la zona de las vías respiratorias necesitas cuidarte mucho de cambios bruscos de temperatura tomar mucha vitamina C o consumir mucha vitamina C de forma natural en los cítricos naranja toronja limón guayaba algunas verduras también que tienen vitamina C esto te va a ayudar mucho a recuperar tu salud a lo largo de la semana en el amor te dice el universo que bueno pues estás pasando por un momento maravilloso en tu vida ya te diste cuenta quién eres qué quieres qué es lo que estás esperando de una pareja y también qué es lo que estás dispuesto a dar te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas inicias te aventures a esta relación que pongas todo lo que está en ti todo ese amor toda esa confianza ya no tengas duda de mostrarte tal cual eres ante la persona con la que apenas estás saliendo porque él o ella están haciendo el mejor de los papeles de igual manera se están dejando llevar se están abriendo a la verdad al compromiso entonces creo que es lo mismo que ellos deben de recibir tú eres una persona muy entregada estás buscando como el equilibrio y esta es una muy buena manera una muy buena oportunidad de aprender a tener equilibrio en una relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que de igual manera esta va a ser una semana en donde vas a estar enamorado nuevamente enamorada apasionado apasionada con tu esposo con tu esposa esta va a ser una semana de reconquista de inicio te van a dar ganas de estar más apegado apegada a tu pareja y él o ella también lo van a entender y bueno pues se va a dar cuenta de todas estas actitudes o cambios de actitudes que has estado teniendo y bueno serán recompensadas para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que es una semana maravillosa en la cual el universo se dio cuenta que ya es tiempo de que tengas una nueva persona en tu vida y vas a ver como antes de que termine esta semana encontrarás una persona o conocerás a una persona que te llamará mucho la atención te moverá el tapete y obviamente te empezará a hacer sentir mariposas en el estómago vas a ver que esta será una semana de mucho amor para los libranos en la prosperidad te dice el universo que las cosas van bien a pesar de que tú creas que las cosas no están tan bien en la cuestión económica estás saliendo de una gran racha estás saliendo de muchos compromisos económicos sigue poniendo tu vida y tu voluntad al cuidado de tu poder superior no exijas no te desesperes y pidas en desesperación pide con paz con tranquilidad y agradece porque el universo y tu poder superior te escuchan día a día así que será una gran semana para que empieces a recibir dinero inesperado para que empieces a recibir pagos de personas que a lo mejor tienen alguna deuda contigo que también puedas tener algún trabajo extra o un nuevo trabajo o un trabajo para los que no lo tengan te voy a dar al final de este horóscopo una receta espiritual que te ayudará a mantener el equilibrio en el amor en la prosperidad y en la salud en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 477 tu día de la suerte es el día lunes el color de prosperidad es el amarillo naranja y morado en cualquiera de sus tonalidades la sugerencia espiritual es la siguiente vas a poner a hervir un litro de agua le vas a poner siete hojas de laurel una cucharadita de miel le vas a poner también una rajita de canela en polvo o en raja y le vas a poner la cáscara de una naranja esto te va a ayudar a equilibrar todas tus emociones en el amor en la prosperidad y en la salud esto lo vas a después de tu baño te vas a rociar con esta agua y vas a ver que será una gran maravilla y una gran bendición para tu vida me gustaría leer tus comentarios de que parte del mundo me ves me escuchas que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que estoy realizando cada semana principalmente en mi cuenta de instagram en donde me puedes encontrar como uriel guión bajo terapeuta guión bajo espiritual ok ahí todas las semanas estoy teniendo mucha actividad y es más diario estoy posteando mucha información para ti que te va a ayudar y que te va a agradar yo sé lo que te digo así que sígueme en instagram suscríbete a mi canal comparte comenta y espero te haya gustado tu horóscopo de esta semana querido libra para ti escorpión para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que te estás preocupando mucho por el pasado te estás contaminando de energías del pasado de situaciones angustiosas que en un pasado no pudiste resolver o te costaron mucho trabajo resolver y bueno eso te está creando mucha nostalgia igual estás recordando el pasado de las personas que ya no están de las personas que ya no están físicamente o que ya han terminado una relación contigo y eso te está sumiendo en una depresión tú quieres recuperar tu salud para esta semana aprende a vivir en el aquí y en el ahora aprende a vivir en el presente el pasado no existe el presente es hoy y el futuro es incierto así que aprende a vivir con estos tres puntos importantes en tu vida aprende a que tienes que vivir el aquí y el ahora para que no haya una añoranza o no haya un extrañamiento de alguna persona que ya no esté tanto física o espiritualmente se hayan ido así que es muy importante que aprendas a vivir en el aquí y en el ahora al final de este video de este horóscopo te voy a dar una receta espiritual que te ayudará a ponerte los pies sobre la tierra a unificar tu mente cuerpo y espíritu para que empieces a vivir en el aquí y en el ahora en el presente y eso es lo que te va a ayudar a recuperar tu salud física mental y espiritual en el amor te dice el universo que bueno necesitas hay muchas posibilidades hay muchas posibilidades de que salgas adelante en esta nueva relación en la cual apenas comienzas estás con muchas dudas estás con mucha incertidumbre no sabes si es la persona indicada no sabes si es el momento ¿por qué? porque vienes de una separación acabas de enviudar acabas de terminar una relación acabas de firmar un divorcio las cosas no se están dando como tú quisieras en tu matrimonio o bueno el chiste es que vienes bueno con una tormenta emocional y mental incluso espiritual de relación y no sabes si es lo correcto si es el momento yo lo único que te voy a decir es que si enviudaste o terminaste una relación tú aviéntate aventúrate hay muchas posibilidades de que te des la oportunidad de conocer una persona diferente si estás casado y estás teniendo una relación de amante o de fuera de tu matrimonio yo te recomiendo que no lo hagas porque te van a terminar cachando a lo largo de esta semana y eso es lo que tú no quieres entonces mejor aclara las cosas en tu matrimonio para los que están casados bueno esta es una de las sugerencias y otra de las sugerencias es de que hay muchas posibilidades de que vuelvas a enamorar o te vuelvas a enamorar de la persona con la que tú decidiste vivir o estar el resto de tu vida que eso es lo que tú habías querido o habías soñado para los que se encuentran solteros les dice el universo que es un muy buen momento para que te des la oportunidad de iniciar una nueva relación ya estás listo ya estás lista así que adelante sin ningún temor y sin ningún miedo lánzate aventúrate y disfruta esta nueva oportunidad que el universo te da en el amor en tu prosperidad te dice el universo que la manera en la que tú puedes salir adelante o puedes empezar a incrementar tus cuestiones económicas es integrarte intégrate para los que trabajan en alguna empresa o prestan sus servicios para alguna empresa aprende esta semana a trabajar en equipo porque va a ser una semana de trabajos en equipo y ahí es en donde los directivos están viendo quiénes son los que pueden ascender o los que tienen la capacidad la humildad la confianza la tolerancia para trabajar en equipo de ahí también yo veo que te viene una oportunidad de cambio de negocio de cambio de empresa para los que tienen un negocio les dice el universo que va a ser una semana en donde debes de aprender a integrar a todo tu equipo de trabajo debes de aprender a que todos se lleven bien ayudarlos a que se comuniquen a que haya mucha comunicación para que tu negocio pueda salir adelante a lo largo de esta semana de igual manera para los que se encuentran sin trabajo esta será una semana en donde vas a tener tres oportunidades maravillosas la que más te convenga la que tú creas que es con la que más vibras esa es la que debes decir sí para ayudarte a cortar esa energía de pasado con la cual estás viviendo y no te deja avanzar en lo absoluto bueno pues es muy sencillo vas a poner a hervir un litro de agua le vas a poner una cucharadita de sal y le vas a poner unas ramitas de ruda esto te va a ayudar a cortar toda energía negativa toda energía de tristeza de apego al pasado y te va a permitir vivir en el aquí y en el ahora ok en tu suerte te dice el universo que tu número de poder eres el 527 tu día de la suerte es el jueves y tu color de prosperidad es el amarillo y el anaranjado en cualquiera de sus tonalidades me gustaría leer tus comentarios en donde me digas de qué parte del mundo me estás escuchando me estás viendo que me comentes qué es lo que te parecen estos horóscopos qué temas te gustaría que se hablaran aquí en youtube y que también me sigas en mis redes sociales porque a lo largo de la semana estoy poniendo muchas actividades estoy poniendo muchas dinámicas casi toda la semana estoy poniendo dinámicas principalmente en mi cuenta de instagram así que sígueme allá hoy a las 8 y media de la noche aproximadamente haré un en vivo en donde tendré el mensaje de los ángeles y estaré respondiendo preguntas totalmente gratis solamente el día de hoy a partir de las 8 y media de la noche en instagram hoy domingo 2 de junio ok así que suscríbete a mi canal comparte comenta y dale me gusta a los videos para sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de que preocuparse has tenido algunos dolores de cabeza pero esto ha sido bajo los efectos de mucha tensión por la cual has estado pasando esta semana has tenido que estar pensando en tomar una decisión importante en tu vida y esto es lo que te ha provocado esos dolores de cabeza no hay nada de que preocuparse si es importante que descanses que te alimentes mejor que hagas ejercicio y que aprendas a tomar decisiones rápido para no estar con esta angustia o con estos pensamientos mucho tiempo así que toma una decisión lo antes posible para que tus dolores de cabeza puedan disminuir y ya no tengas que estar pensando en esas situaciones que lo único que hacen es angustiarte en el amor te dice el universo que tú ya tienes una nueva visión tú tienes una visión diferente del amor hoy para las personas que apenas inician una nueva relación ya te has dado cuenta que no vas a permitir y no vas a tolerar ninguna situación que no te parezca adecuada hacia ti o en la relación y eso es algo muy bueno porque has aprendido de las experiencias pasadas para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que de igual manera hoy tienes una nueva visión de lo que es el amor de lo que es el matrimonio hoy te has dado cuenta que estás en unión o estás en un matrimonio porque son un equipo para salir adelante hoy has dejado de luchar ya no luches con tu pareja ya no compitas quién es mejor o quién es peor al contrario hagan un equipo y esto los va a ayudar a salir adelante tanto económicamente como en las cuestiones laborales y de éxito y prosperidad para los que se encuentran solteros te dice el universo efectivamente esta nueva visión que tienes de amor esta nueva visión que tienes para elegir o para decidir estar con alguien es la correcta estás iluminada desde tu poder energético de amor y solamente déjate llevar déjate llevar por el universo por el día a día y vas a ver cómo en el momento que sea indicado el universo te va a poner a la persona correcta en tu vida amorosa para las cuestiones de prosperidad de igual manera te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse cuando tú dejas tu vida y tu voluntad al cuidado de tu poder superior en las cuestiones económicas emocionales de salud él empieza a obrar en tu vida escucha tus oraciones escucha tus plegarias es muy importante que ores sin exigir y sin angustia habla con tu poder superior hazle saber qué es lo que tú sientes lo que tú necesitas él ya lo sabe pero también esto te va a servir como ejercicio para poderte desahogar y vas a mandar esa señal al universo inmediatamente el universo te va a ayudar a componer tu situación económica para los que trabajan en alguna empresa esta será una gran semana en donde tomes una decisión importante si continuar o terminar la relación laboral pero no lo dudes haz lo que tengas que hacer pero hazlo ya para los que tienen negocio de igual manera ponte en manos de tu poder superior pídele a él las respuestas para que ya sea que inviertas o te asocies él te va a dar la respuesta él de muchas maneras se va a manifestar en tu vida para que tomes la decisión adecuada para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana entre el día viernes o jueves encontrarás un trabajo de tu agrado al final de este horóscopo te voy a dar una receta espiritual que te va a ayudar a mantener tu equilibrio y tu nueva visión y obviamente como ofrenda a tu poder superior en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 773 tu día de la suerte es el día miércoles y el color de prosperidad pues te está marcando aquí el amarillo el verde el morado y el azul en cualquiera de sus tonalidades como sugerencia espiritual trata de hacerte un baño de rosas rosas con miel y canela para que esto ayude a tener una nueva visión en todos los aspectos de tu vida material, emocional social y sexual ok pues bueno espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal te invito a que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas las dinámicas que toda la semana estoy realizando principalmente en mi cuenta de instagram me gustaría saber de que parte del mundo me escuchas me ves que es lo que te gusta de los horóscopos comenta me gusta mucho que comenten en estos videos para yo saber que es lo que estoy haciendo bien o que es lo que estoy haciendo mal y bueno pues estar también al pendiente de lo que ustedes están necesitando me gustaría conocerlos saber de donde me escriben y bueno suscríbete a mi canal comparte y comenta los videos para ti capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que te estás preocupando mucho por el pasado te estás angustiando mucho por cosas que ya pasaron y que no están en tus manos solucionar en el momento en el que te dejes de preocupar por el pasado toda la colitis la gastritis todas esas enfermedades del aparato digestivo se compondrán en tu cuerpo y vas a recuperar tu salud es muy importante que te desparasites esta semana para mejorar tu sistema digestivo ok acude al médico para que te recete algunos lactobacilios alguna vitamina importante para fortalecer tu flora intestinal en el amor te dice el universo que bueno pues realmente no hay mucho que hacer estás en una ruptura deja que lo que se tenga que ir se vaya deja que lo que se tenga que terminar se termine no te aferres tanto si estás iniciando una relación como si estás en un matrimonio así que no te aferres deja que las cosas se vayan dando trata de dialogar para que terminen de buenos acuerdos y no te cree conflictos físicos mentales incluso espirituales en tu vida de haber tomado una mala decisión así que no te aferres a lo que se tenga que ir a lo que se tenga que terminar porque es un ciclo y esto está sucediendo porque también tú así lo habías estado pidiendo desde hace mucho tiempo ya no te sentías a gusto conforme en la relación en la que tú te encontrabas para los que se encuentran solteros de igual manera te dicen no es momento de iniciar una relación vienes de una ruptura un tanto agresiva así que es momento de que te recuperes de que te alimentes mejor hagas ejercicio trates de meditar de hacer yoga para que te encuentres contigo mismo contigo misma en la prosperidad te dice el universo que hay una nueva visión tú ya te diste cuenta que en ese lugar en donde estás trabajando en esa empresa para la cual estás prestado tus servicios ya te diste cuenta que debes de hacer una estrategia totalmente diferente y esto se te recompensará con un ascenso a lo largo de esta semana para los que tienen algún negocio de igual manera ya te diste cuenta que tienes que hacer una estrategia totalmente diferente llévala a cabo porque al final de esta semana lo verás reflejado en los ingresos económicos para los que todavía no tienen trabajo ya te diste cuenta que vas a conseguir un trabajo el cual tenga una estructura diferente a lo que tú habías estado buscando dale el sí a esa oportunidad y date cuenta que todavía tienes muchas capacidades que descubrir y poner en práctica en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 477 tu día de la suerte es el día viernes y el color de prosperidad es el amarillo verde morado y azul en cualquiera de sus tonalidades yo te recomiendo para cortar esta energía negativa del amor para cortar todos estos problemas que estás teniendo principalmente en tu pareja pongas a hervir un litro de agua le pongas una cucharadita de sal y una ramita de ruda esto te lo hagas tres veces a lo largo de la semana para que puedas cortar esa energía negativa que está ahí conflictuando mucho y no deja avanzar tu proceso de divorcio o tu proceso de separación ok o también no te deja tomar esa decisión de decir hasta aquí pues bueno espero te haya gustado tu horóscopo semanal yo te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los videos me gustaría leer tus comentarios y saber de qué parte del mundo me estás escuchando también qué temas son de tu agrado para que puedas hacer videos de esos temas de lo que a ti te gustaría saber conocer o aprender y te invito a que me sigas en mis redes sociales principalmente en mi cuenta de instagram que es ahí en donde toda la semana estoy teniendo mucha actividad y estoy realizando diferentes dinámicas que te van a gustar y te van a servir mucho ok espero verte la próxima semana comenta comparte y suscríbete que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud en la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que acudas al médico trata de ir a alguna sesión de reiki de alineación de chakras liberación de emociones si te encuentras en la ciudad de México yo te puedo atender ya sea a distancia también son muy efectivas y también te recomiendo que vayas con un neurólogo para que puedan checar porque esos dolores intensos de cabeza o yo te puedo ayudar incluso a disminuir los efectos de la migraña tú estás pasando por una situación muy tensa de muchas emociones y eso se está reflejando en tu migraña en tus dolores de cabeza pero si te invito a que acudas al médico y sepas realmente qué es lo que tienes y bueno posteriormente ahí hacer un conjunto de tratamientos para ayudarte a salir adelante en el amor te dice el universo que viene un viaje en este viaje las cosas se van a solucionar las cosas se van a poner un poquito mejor posiblemente en este viaje conozcas a una persona la cual te estará proponiendo o tú estarás deseando tener una relación un poco más íntima es un viaje únicamente va a ser algo pasajero no va a ser algo de mucho compromiso toma todas tus precauciones para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que este es un viaje en el cual se van a decidir y se van a tomar muchas decisiones importantes ya sea para continuar en la relación o para finalizarla para los que se encuentran solteros bueno pues este viaje te ayudará a conocer a alguna persona toma tus precauciones y bueno pues estas son las cuestiones en el amor ahorita están como un tanto duras un tanto pues no hay como mucha receptividad está como pues está ahí un poco tensa la situación en la cuestión amorosa al final de este horóscopo te voy a dar una recomendación para que puedas ir cortando un poco la energía negativa del amor en la prosperidad te dice el universo que necesitas ver más allá de la ilusión yo sé que eres una persona muy soñadora eres una persona que tiene muchas ideas que tiene mucha inspiración pero estás trabajando para una empresa debes de seguir los lineamientos y debes de seguir las reglas esto te va a ayudar igualmente a aprender y a crecer en la empresa si tienes un negocio de igual manera aunque sea tu propio negocio aunque sea tu propio establecimiento tu mercancía tu producto debes de poner los pies en la tierra y darte cuenta la situación por la cual está pasando tu país y si es buena idea o no buena idea hacer lo que tienes pensado yo no te sugiero que inviertas yo no te sugiero que te asocies y mucho menos que pidas un préstamo para levantar tu negocio no te va a funcionar así que espérate a lo mejor para el siguiente mes vamos a ver cómo se van dando las cosas en tu país en la cuestión económica y de desarrollo en tu prosperidad en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 478 tu día de la suerte es el día martes y el color de prosperidad es el café y amarillo en cualquiera de sus tonalidades me gustaría saber de qué parte del mundo me estás viendo me estás escuchando me gustaría leer tus comentarios que te suscribas a mi canal compartas comentes y le des me gusta a los videos y me sigas en mis redes sociales en Instagram todos los días tengo mucha actividad y estoy realizando diferentes dinámicas así que sígueme en mi cuenta de Instagram para que no te pierdas de las oportunidades principalmente de cuando doy la promoción de preguntas gratis al tarot así que sígueme en Instagram al menos una vez a la semana tengo esa dinámica así que si tienes alguna duda y tus posibilidades económicas no están como para pagar alguna consulta pues ahí la puedes hacer esperar a dinámica y totalmente gratis te respondo tu pregunta para ti Pisces vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que tengas mucha paciencia a lo largo de esta semana tu salud se irá recobrando se irá recuperando es muy importante que pongas mucha atención en tu alimentación en el ejercicio para las mujeres que están embarazadas y que están a punto de dar a luz no tienes nada de qué preocuparte encomiéndate al arcángel Gabriel el arcángel Gabriel es un arcángel maravilloso es un arcángel de mucha protección y el cual muchas madres se encomiendan a él ya que fue el arcángel que se le apareció a la Virgen María y le dijo que iba a tener un bebé y bueno pues todo salió de maravilla así que también invoca al arcángel Gabriel en tu vida para las personas que están embarazadas para que las personas que les han dicho que tienen un poco de riesgo en el embarazo bueno pues háblale a este maravilloso ángel él te dará la madurez la fortaleza y vas a ver como todo va a salir de maravilla a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que tú ya eres una persona muy madura eres una persona muy inteligente ya sabes decidir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene en una relación y ya no permites que las cosas pasen más allá de cómo tengan que darse tú ya no permites cualquier cosa que no te guste es un foco rojo para ti y terminas la relación o le das la vuelta al asunto y esto está muy bien que lo pongas en práctica principalmente en esta nueva relación en la cual apenas comienzas y que no tienes como todavía la seguridad de que sea algo que te vaya a funcionar para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que de igual manera bueno pues van a llevar una relación muy madura una relación muy cordial están llegando a la plenitud de su relación disfruten gocen están como en una segunda de luna de miel para los que se encuentran casados o casados solteros perdón para los que se encuentran solteros o solteras pues de igual manera tú ya eres una mujer un hombre muy maduro que tiene una inteligencia y ya sabes qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta y el universo lo ha detectado y te va a mandar a la persona adecuada en tu vida para que puedas iniciar una nueva relación en la prosperidad te dice el universo ya no compares lo que tenías antes con lo que tienes hoy antes a lo mejor ganabas mucho dinero pero hoy tienes una tranquilidad tienes un horario más reducido tienes más tiempo para ti para tu familia así que es una semana maravillosa en la cual estarás en una energía de agradecimiento de éxito y de prosperidad para los que trabajan en alguna empresa esta será una semana decisiva para que o subas de puesto o bien te cambies a otra empresa y con toda la apertura hacia el éxito y a la prosperidad para los que tienen negocio les dice el universo que esta será una semana de mucho éxito empezarás a ver mayor ventas mayores clientes clientes nuevos personas que se empiezan a interesar por ti o por tu producto para los que todavía no consiguen trabajo les dice el universo que esta será una semana en donde empezarás a tener propuestas oportunidades y bueno está en ti tomar la decisión correcta o el trabajo adecuado en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 755 tu día de suerte es el día lunes y tu color de prosperidad es el rojo y verde en cualquiera de sus tonalidades me gustaría saber de qué parte del mundo me estás escuchando me estás viendo me gustaría leer tus comentarios que me sigas en mi cuenta de instagram en la cual toda la semana tengo mucha actividad y realizo diferentes dinámicas para que no te las pierdas y puedas participar en ellas en esas dinámicas que seguro estoy serán de tu interés también me gustaría que te suscribas a mi canal compartas comentes y le des me gusta a los videos espero te haya gustado tu horóscopo semanal te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima y le des me gusta y le des me gusta